Estamos en la terminal de ómnibus de la ciudad de Mendoza, donde como ven, está repleto de colectivos que salen, que llegan, porque claro, se viene el fin de semana largo, feriado, luego un día no laborable y se viene sábado y domingo. Entonces, muchos mendocinos optan por hacer viajecitos acá dentro del país y otros están llegando, porque Mendoza es también una de las elegidas. Vamos a preguntarle, ¿tiene mucho trabajo? Por ahora estamos tranqui, pero sí, se va a mover bastante. ¿Para este fin de semana full? Sí, este fin de semana está todo full, muchos coches van a salir a todos lados. ¿Completo el coche? Acá no, pero sí se completa en San Rafael y Alvea. ¿Y a dónde van? Punta Alta, Bahía Blanca. Qué lindo, muy bien. Lo disfrutas, imagínate. Sí, esperemos que se habilite. ¿Trabajo con placer? Sí, tranqui, por lo menos, acostumbrado. Gracias. Bueno, vamos a preguntarle acá a la señora. La señora va rápido acá. ¿Señora se va de viaje? ¿A dónde se va? La Pampa. ¿Se va de vacaciones? No, no, vivo allá. Ah, vive allá, estuvo visitando Mendoza. Sí, vine a visitar Mendoza, sí. Bueno, ahora para la fiesta de la Vendimia. Bueno, vuelve de nuevo. ¿Y cómo la encontró a Mendoza? Ay, hermoso, 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 muy lindo. ¿Familiares? Sí, mi hijo vive aquí. Claro. Se va y viene, ahora la Vendimia imperdible. Sí. Muy bien, amable, gracias. Señora, ¿para dónde se van? Hola. Hola. Nos vamos para Bahía Blanca. ¿Usted también? Sí, con ella, vamos juntas. ¿Juntas son amigas? ¿Vamos a salir en el Canal 7? Sí, estamos en vivo. Ay, qué lindo. Sí, vamos a pasear por el feriado largo. Qué bueno, ¿y solas las dos? Sí, vamos a visitar a otra hermana. Muy bien, son hermanas. Sí. Qué lindo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos en el fin de semana largo. Gracias. Bueno, así como decidieron las hermanas irse a visitar a otra hermana, aprovechan también otros a hacer turismo. Vamos a ver por acá. Silvia. ¿Qué es turismo también? Sí. Estaba entregada Gisela y las chicas viajaban solas. Sí, parece que sí, van solas. Les voy a preguntar. ¿Chicas van solas? Sí, sí, viajamos solas. Van solas, sí, sí, van solas. Se cuentan con una familia. Ah, ahí está, visitar familia. Allá nos espera toda la familia. Van a visitar a la hermana, claro. Me quería ir con ella, Silvia. Vos te querías ir para allá, me imagino. ¿Holas se van de vacaciones para acá? ¿Se van de vacaciones? No, estoy volviendo a mi ciudad. Vine de vacaciones acá, Mendoza. Ah, mire. De Bahía Blanca. ¿Qué te pareció Mendoza? Hermoso, realmente hermoso. ¿Quién viniste? ¿Es solo? Tengo una conocida y la vine a visitar y demás. ¿Quiere recorrer algún lugar en especial? Fui a potrerillos y a algunas bodegas de vino. Muchas gracias. No, de nada. Bien, algunos que llegan, otros que van, como decíamos. Hola, ¿para dónde te vas? A Santa Rosa. ¿Sos de Santa Rosa? No, trabajo allá. Ah, bien, muchas gracias. De nada. ¿Semana larga que ir a descansar? No, me voy al descanso. Ah, termina el descanso. Termina el descanso, muy bien. Claro. Es así. A ver, por acá vamos a buscar a alguien que venga con el matecito. Los que vuelven, ¿viste? Los que no tienen que volver a la realidad. En vivo. Ah, ¿y la señora con la almohada? ¿Vin la almohada o no? ¿Cómo estás? Vamos a Montermoso, a Bahía Blanca. ¿Con quién vas? Voy solo, tengo actividades familiares. Ah, qué bueno, pasar el fin de semana largo. Fin de semana largo. Relajarse. Un poquito del trabajo. Lindo lugar. Sí, sí, muy lindo. Pinta de surfer, Silvia. Así que, preparado. Con todo, el mate, el bolsito. El mate, el bolsito, todo lo que necesitamos. ¿Tenés pinta de qué me decís, Julio? De surfer, digo, de surfista, como onda australiano. Ah, que tenés pinta de surfista. Oh, sí. Intento. Pero no lo es, es mendocino. Así es, así es. Muchas gracias, que tenés bien. Bueno, a ustedes. Gracias. Me encanta. Qué lindo, tiene suerte. Claro, cada uno le dice, ay, qué lindo. Le gusta, dice que le gustaría. Le gusta que este fin de semana está justo para aprovecharlo, claro. Jueves, viernes, sábado, domingo, todo. Mirá cuánta gente, está lleno, lleno, lleno. Sí, está divino. Hola. ¿A dónde se van, chicas? A San Luis. Estamos en vivo. ¿Qué tenés, familiares? Sí, vivo ahí. Vine por un congreso. Sí, vine por un congreso acá a Mendoza y me voy a San Luis. Visitando nuestra provincia. Visitando Mendoza. ¿Quién viniste? Sola, vine, mi hermana vive acá. Claro, gracias por visitar. Gracias. Viene, claro, a un congreso. Hola, total. ¿Se van de algún lado a descansar? Sí, nos vamos a Rosario. ¿A Rosario? Qué lindo. ¿Quién te va? Con mi hija, sí. Somos de allá. Yo soy de allá, así que voy a... ¿Vivís acá? Sí, vivo acá. ¿Ahora aprovechás estos días? Aprovecho a visitar a la familia. Claro. ¿Te quedan los cuatro días allá? Sí, hasta el lunes. Qué lindo. ¿Con quién vas? Con mi hija. Las dos solitas. Las dos solitas. Qué lindo, sí. ¿El señor y usted? ¿Dónde van? No, no escuchan. No, huyó. Señor, por acá. ¿Huyó el que estaba con la chica? A Rosario. A ver a mi hijo. ¿Va a aprovechar estos días? Exactamente. Y vacacionar, por favor. Vacacionar, exactamente. ¿Algún lugar en especial? No, Rosario, la ciudad. ¿Le gusta la ciudad? Me encanta, un poquito de calor va a ser, pero muy heavy. Bueno, que claro, que encima la ola de calor en todo el país. Claro, y aparte. Sí, va a ser terrible. Hoy Santiago del Estero. Lo lindo que... Sí, hoy Santiago del Estero decía 43 grados, casi 44 grados, literal, ¿no? Literal. Y va a sumar la sensación térmica. No, claro, ni hablar, ni hablar. Sí. Bueno, y las calles de la ciudad de Mendoza ardían hoy, y ahora acá en la terminal no les puedo contar el calor que hace. Pero bueno, les queremos mostrar, están todas las plataformas ocupadas, algunos que como ven, llegan otros que se van para aprovechar este fin de semana XL, que va a contar con cientos de efectivos policiales en distintos operativos, no solamente en las calles, en los ingresos a la ciudad de Mendoza, sino también en los operativos, habrá especiales, digo, en los espejos de agua, como Potrerillo, El Carrizal, y las rutas, sobre todas las cosas, con controles de alcoholemia, puestos fijos y móviles de manera permanente, según un informativo, así que hay que portarse bien para pasar un buen fin de semana.